Primer amor La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza la niña, jugaba con su amor Recorde a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recorde a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Primer amor, nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, lindos recuerdos, de una ilusión El primer amor Primer amor, nunca se olvida, primer amor de corazón Primer amor, lindos recuerdos, de una ilusión El primer amor Primer amor, nunca se olvida, primer amor Primer amor, nunca se olvida, primer amor Primer amor, nunca se olvida, primer amor ¡Haboo! La otra tarde en el parque Una pareja a ti Y con sus trenzas la niña Jugaba con su amor Recordé a mi primer amor Sus besos, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé a mi primer amor Sus besos, su mirar La recuerdo con pasión Porque la perdí El primer amor nunca se olvida El primer amor del corazón El primer amor Triste el recuerdo De una ilusión El primer amor El primer amor nunca se olvida El primer amor del corazón El primer amor Triste el recuerdo De una ilusión El primer amor El primer amor nunca se olvida En el amor del corazón, en el amor de este recuerdo Es una ilusión, el primer amor